Blue Products es uno de los fabricantes de telefonía móvil con más rápido crecimiento en el mundo. Actualmente tienen presencia en gran parte de Latinoamérica, en países como México, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Chile, entre otros. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de probar uno de sus productos de mayor gama que corren Android de Google como sistema operativo. Se trata del Blue Life Pure, un smartphone materializado en un equipo con construcción de un cuerpo que cuenta con una pantalla Full HD de 5 pulgadas, un procesador de 4 núcleos corriendo a 1.5 GHz y 2 GB de RAM. En cuanto a su almacenaje, posee una memoria interna de 32 GB y, para capturar tus momentos, dos cámaras, la principal de 13 megapíxeles con la opción de registrar videos y una frontal de 5 megapíxeles. Ahora, desglosemos al equipo. Estéticamente está bien. Life Pure se presenta en dos colores, blanco y negro, en una construcción plástica bastante elegante y en un formato sin tanta curvatura, lo que hace recordar a un iPhone 5 o 5S. Sus 5 pulgadas presentan una pantalla con muy buena calidad de imagen, gracias a la utilización de tecnología IPS y sistemas que realzan la nitidez del contenido desplegado en ella. Lo lamentable son los Benchmark. Teniendo una gran máquina por dentro, muy superior a varios teléfonos del mercado, no tiene gran rendimiento al lado de otros smartphones que incluso están descontinuados. Es más, Blue compara a su Life Pure con un Galaxy S4, pero a la hora de ejecutar a AnTuTu, su rendimiento llega a ser más bajo del promedio que entrega un Galaxy S3. Respecto a su cámara y en relación a la fotografía, hay un loable trabajo para las imágenes capturadas tanto en luz de días como con flash, cuestión que realmente fue una grata sorpresa para nosotros. Las fotografías que captura Life Pure pueden tener un tamaño de 4163 x 3122 pixeles y su buen resultado se debe a la tecnología Blue Bright Plus, la que hace el buen resultado que te ejemplificamos. Por otra parte, el registro de video HD o Full HD a 30 cuadros por segundo que hace este dispositivo deja que desear. Su estabilizador de imagen no es el mejor y su registro es muy alto en compresión al utilizar formato 3GP y no en estándar más avanzado. Ahora, en cuestión de software, lejos es lo mejor del teléfono, ya que incluye una versión modificada en la interfaz de Android, bastante más simple a lo que acostumbramos ver. Cuando desbloqueas un Life Pure, lo que ves son inmediatamente íconos y accesos directos a todos los programas y servicios, muy distinto a lo que normalmente ofrece Android al tener widgets como entradas y un apartado distinto donde se concentran todas las aplicaciones. Por ello, puntos buenos para Blue en ejemplificar la experiencia Android. En conclusión, Life Pure es un gran equipo, pero incomparable como Blue espera con otros dispositivos exitosos. Ellos son parte de la nueva gama media-alta y tienen una buena oportunidad de pelear en el segmento donde se encuentran otros desarrolladores de dispositivos como Alcatel OneTouch o Huawei, pero mirando aún a la distancia a un Samsung de la línea S o un HTC con su línea One. Cabe destacar que el Life Pure incluye una carcasa y protectores de pantalla de regalo para proteger tu equipo, cuestión que realmente muy pocos hacen. Gracias por ver el video.